Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo. Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo. Moisés, Moisés. Y él respondió. Heme aquí. Y dijo. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del yebuceo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre, qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y dijo. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo. En verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho. Yo os acaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del yebuceo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. E irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis. Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y despojaréis a Egipto. Gracias. Gracias.